Televisa Monterrey, estamos de estreno en el Corredor del Arte, 19 artistas están justamente en esta galería, le compartimos la información. Y va a quedar inaugurada esta exposición, nada es un todo. El Corredor del Arte de Televisa Monterrey se viste de gala, este martes un grupo de jóvenes encabezados por Ana Paola Azcárraga inauguraron la exposición Binarte, directivos de Televisa Monterrey y familiares de los artistas estuvieron presentes. Dentro de esta exposición se puede encontrar tanto el arte abstracto, así como imágenes captadas a través de la lente. Yo me enfoqué más en los detalles de las cosas, estos son fragmentos, se llaman fragmentos, mi serie, y son fragmentos de cosas. Y empecé con una, me gustó como se veía y empecé a buscarle los detalles a todas las cosas, como para crear una composición que te llamara la atención. Es fotografía análoga. Como Ana, 19 artistas más, presentaron sus obras dentro de este corredor. Este equipo de trabajo se unió para inspirar a los jóvenes que crean el arte a través de la pintura o de una cámara fotográfica. Me dediqué a buscar gente que pinta en su casa y como que por alguna u otra razón no da a conocer sus obras, no reciben ningún tipo de pago, no venden. Y pues me gustó la idea de ayudarlos a darse a conocer mínimo. Recuerde que la Galería Binarte se expone exclusivamente en el corredor de Televisa Monterrey. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.